Sí, la verdad que aquel día te íbamos hablando que era un poco un proyecto a futuro de ir armando un poco esta categoría para que sea la base de la selección del año que viene, sub-15. Bueno, se fueron dando las cosas al correr de los partidos. Tuvimos una buena etapa de clasificación en Paysandú, que para mí fue la serie más difícil. Nos enfrentamos con Tacuarembó y después esperaba el rival como Paysandú descansado. Y la verdad que se mandaron un partidazo a los chiquilines. Y bueno, pasamos a la otra fase que fue el fin de semana pasada en Quichón. No fue fácil, no fue fácil porque también el Quichón tenía un plantel lindo. Y bueno, se clasificó y bueno, ahora estamos un paso de... estamos por jugar a un día de jugar la final. Y bueno, ahora que estamos en esta, queremos ganarla. Sergio, el formato de competencia, esto de tener una sede fija, de tener todo un día los grises para vos, ¿también ayudó un poco para la comprendencia en tu idea? Y mirá, es una experiencia nueva. Yo desde que estoy dirigiendo no había... Salvo que íbamos a quedar ahí cuando íbamos a concentrar un día antes porque íbamos a un lugar lejos. No íbamos a... yo en mi caso creo que a nivel de Baifú se maneja mucho este tema así de jugar dos partidos seguidos. Pero yo no lo había vivido todavía jugar dos partidos seguidos. Viste que nosotros jugábamos... o nosotros jugábamos sábado y domingo. No teníamos un día intermedio de descanso. Entonces, fue una experiencia nueva, bien, digo, lo asumieron bastante bien. Bueno, se recuperó el plantel, veíamos el partido siguiente cómo estaba el plantel para surgir algunos cambios. Y bueno, por suerte se nos dio así de esa manera. Porque viste que fue un campeonato bastante corto porque fue dos series y acá ya estamos los dos finalistas. También el formato te ayudó a que vos en cada fin de semana tuvieses que disponer de muchos chicos para la competencia. Sí, nosotros tenemos un plantel de más o menos de 30 jugadores que siempre iban 22, 23 en el grupo concentrado. Y bueno, siempre buscamos de mantener una base que se mantuvo y bueno, alternando algunos. Y también teníamos en esa base que tenemos de 30 jugadores proyectando algunos que son jugadores 13 años que si quieren el año que viene van a ser jugadores sub-14. Sergio, se viene el partido definitivo y el definitorio también. ¿Qué hablaste con los grises? ¿Controlar la ansiedad? ¿No ponerse nerviosos? ¿Van a jugar frente a su público? ¿También una instancia que muchas veces se vive? Bueno, todo eso sí, conversar un poquito. Por ahora está todo tranquilo, hemos hablado poco. La verdad que de frente al partido hoy vamos a concentrar y vamos a conversar un poco. Yo lo veo tranquilo al equipo recuperar algún par de gurises que estaban un poquito golpeados del partido el otro día. Pero por suerte va a llegar el plantel interito para el partido mañana. Ya, ya, ya. No, ya.